En medio de críticas a Nicolás Maduro y funcionarios venezolanos, el opositor Enrique Capriles lanzó su candidatura a la presidencia para las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 14 de abril. El presidente Chávez no está. Fue una decisión de Dios, se lo digo a nuestro pueblo, fue una decisión de Dios. Uno a veces le hace preguntas a Dios y no tiene la respuesta, porque a veces uno pierde un ser querido y uno se pregunta, pero si esa persona, ¿por qué? ¿Por qué no otro? Fue una decisión de Dios y contra las decisiones de Dios no podemos hacer nada, los que somos creyentes de Dios. ¿Qué le digo yo también a nuestro pueblo oficialista? Que yo no voy a luchar por ustedes, que nosotros los que creemos que este país puede ser mejor, los vamos a condenar a estos, a Nicolás y su combo. ¿Cuántas veces no escucharon ustedes reclamos? Es que el problema es, es que ese entorno no sirve, ese entorno es malo, son ineficientes, no resuelven. ¿Cuántos reclamos del propio presidente? Pues mi querida señora y señores, mi querido pueblo, el entorno es el que quiere gobernar, el que quiere hacerse del poder. Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí adentro, aferrado a Dios, que es en lo que yo creo, yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a pelear, porque yo voy a pelear por este país. Cuésteme lo que me cueste, porque esta patria la llevo aquí en mi corazón y ustedes no son los buenos y nosotros somos los malos, aquí somos millones los que amamos este país. Una vez lo dije, y quiero recordar esas palabras, y ahí le digo a nuestro pueblo oficialista, a nuestro pueblo seguidor del presidente Chávez. Yo lo que puedo ofrecerle es una patria unida. Nicolás no es Chávez. No lo es, y ustedes lo saben. Ustedes en el fondo de su corazón saben que todo esto que yo he dicho es cierto. Yo sé que lo saben, porque he hablado con muchos. Mañana iremos a formalizar nuestra inscripción en horas de la tarde. Respetando el luto del presidente Chávez, no hemos previsto hacer una concentración en las puertas del Consejo Nacional Electoral. Para nosotros el luto es respeto. Nosotros vamos a formalizar nuestra inscripción como debe formalizarse en las oficinas, hacer, digamos, cumplir con los trámites para que la inscripción se verifique. ¡Gracias!